La Secretaría de Gobernación dio a conocer que se creará una nueva fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, por lo que se dejó claro que toda la Administración Pública Federal estará colaborando con el caso Ayotzinapa. Con la investigación penal como fue instruido en el decreto presidencial, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que toda la Administración Pública Federal estará colaborando con la investigación penal como fue instruido en el decreto presidencial. Como parte de los compromisos adquiridos en la primera reunión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, se efectuó un encuentro entre integrantes de la Comisión y el Fiscal General de la República, Alejandro G. R. T. Z. Manero, en cumplimiento con una de las solicitudes en la primera reunión ordinaria de la Comisión. En el encuentro participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, una representación de los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Ballinas, y el secretario técnico de la Comisión, Félix Santana. El fiscal general se comprometió a crear una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, que reponga y dé un nuevo cauce a la investigación penal en el caso. G. R. T. Z. Manero informó que el objetivo principal de la Fiscalía Especial será dar con el paradero de los estudiantes, para lo cual trabajará en coordinación estrecha con la Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia y reiteró que no alcanzar la verdad en casos como el de Ayotzinapa socavaría la credibilidad de la recientemente reformada Institución de Procuración de Justicia. G. R. T. Z.